¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy vamos a continuar con las narraciones de la Players Cup número 2, estando ya en los cuartos de final, recordemos que son los cuartos de final mundiales, ya tuvimos la oportunidad de revisar la parte de los octavos que estuvieron bastante, bastante buenos. Así que vamos a pasar ahora a los cuartos de final y por la tarde vamos a tener otro video. Y pues bueno, la primera de las batallas va a ser de Juan Nar, que es de Latinoamérica, así que pues al menos de mi parte yo creo que muchos de nosotros estamos dando mucho apoyo hacia este lado. Y bueno, vamos a tener también a Will, que Will es de Oceanía, así que vamos a ver, aquí estamos observando el equipo Juan con un, bueno en realidad ambos con equipos de clima, por parte de Juan la lluvia, por parte de Will el sol. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando, la verdad es que esto viene bastante bueno, ellos son los competidores del día de hoy con los cuartos de final y veamos pues cuál de los dos podrá avanzar para su siguiente batalla. Así que, pues bueno, vamos a ver aquí Will sacando a su Porygon y a su Reyeleki, lo cual pues bueno, le da un control ahí con el tema de la velocidad, Raichu pues tapando definitivamente a ese Reyeleki que totalmente, pues bueno, sabemos que Reyeleki la gran mayoría de los movimientos que tiene son eléctricos y no es que también pone las pantallas. Sin embargo, Juan pudiese tener en la parte de atrás a Politoad para que Kingdra tenga la velocidad. De hecho, vemos ya está el Politoad y está también el Rillaboom que es Choice Band, el cual podría hacer mucho daño y también podría tener prioridad con el Grassy Glide. Sin embargo, sin embargo, algo que podría hacer Will prediciendo también, pues que pudiera salir el Politoad, es que el Porygon se pueda aventar también un Trigrun, probablemente, si ponen ese Trigrun, pues tendría el control de la velocidad, sin embargo, su Reyeleki, en caso de que se coloque dicho Trigrun, debería de salir del campo porque es demasiado rápido y no le serviría estando dentro del Trigrun. Sin embargo, vemos aquí el regreso de Kingdra, va a salir el Rillaboom, va a poner el campo de planta, veamos qué es lo que hace Raichu, si hace algún fake out o si hizo algún movimiento de eléctrico. Y Reyeleki avienta el Electroweb, lo cual, pues bueno, Raichu le va a bustear el ataque especial, si le va a bajar un poquito de velocidad al Rillaboom, pero como lo resiste, pues tampoco es como el que le quite gran cantidad de daño. Vamos a ver aquí un Nussel por parte del Raichu paralizando al Porygon, que esto le puede servir también a la larga para que ese Porygon, pues bueno, no haga ningún movimiento. Sin embargo, también le ayuda al mismo tiempo porque le reduce la velocidad y dentro del Trigrun, Porygon se vuelve el Pokémon más lento. Así que vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Reyeleki definitivamente también tiene un poco de desventaja aquí, porque, pues bueno, evidentemente al poner el Trigrun, Reyeleki va a ser el último en mover. Vamos a ver si Will decide dejar a ese Reyeleki o decide hacer un cambio brusco. Probablemente si se vio ese Trigrun pudiese tener en la parte de atrás al Torquoal, que evidentemente le serviría. De hecho, vemos que está saliendo. Ese Torquoal definitivamente está saliendo. Vamos a ver qué tanto daño le pueden llegar a causar al Torquoal. Y, pues bueno, el Torquoal pudiese hacer también mucho daño en caso de que tuviese el Eruption. Vemos que el Porygon no movió gracias a la parálisis. Un Knock Off le va a quitar el Avialite, haciendo que aguante muchísimo más. Torquoal va a quedar también paralizado, así que Will tiene varios problemas de estados aquí con su Pokémon Torquoal y Porygon, lo cual a la larga a Juan le podría llegar a servir en caso de que, pues bueno, los Pokémon de Will no pudiesen mover. Ahora, Polito aparentemente puede salir aquí. Puede quitar evidentemente también el Sol, para que ese Torquoal no haga tanto, tanto daño. Y esto definitivamente también le serviría. Rillaboom va a salir del campo aquí, saliendo ahora el Kingdram. Entonces, Raichu también va a salir. Hay un doble cambio por parte de los Pokémon de Juan, lo cual le sirve muy bien, porque si ese Torquoal te avienta un movimiento de fuego, pues bueno, ambos van a resistir y especialmente todavía resistiría más el Kingdram. Vemos que salivienta el Eruption tiene la vida completita el Torquoal. Esto fue lo máximo que puede llegar a realizar. Si viene ahora un Ice Beam que va a ir para el Kingdram, ese daño sí le hace un poquito más, pero a fin de cuentas no es nada significativo. El Torquoal definitivamente, pues bueno, no puede hacer mucho aquí. Pudiese tal vez hacer algún movimiento de tipo tierra, pero si quiere volver a tener el control, Will debe de regresar a su Torquoal. Veamos, quedan algunos turnos ya, como dos turnos me parece, del Trick Room. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí por parte de Juan, que la verdad es que se está posicionando bien, aunque ya haya mostrado a los cuatro Pokémon, Will ya conoce definitivamente el equipo completo y con eso Will puede tomar algunas decisiones y saber a cuál Pokémon darle más importancia o prioridad para que, pues bueno, con eso ayude a cargarse al equipo de Juan. Ahora, recordemos que, pues, Torquoal y Polygon están paralizados, así que si Juan tiene la suerte de que se vuelva a paralizar alguno de sus Pokémon, esto también le va a venir muy bien como ventaja. Vamos a ver aquí una forma Dynamax por parte de... ¿Es Juan? No, es Will. Will hace Dynamax a su Torquoal. Uh, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Puede hacer algún Max Flare, lo cual no haría tanto daño, pero al menos le ayudaría a tener el control del clima nuevamente. Kingdra se va a proteger aquí, entonces no habrá mucho daño que le puedan causar a este Pokémon. Se viene efectivamente el Max Flare, está apuntando para el Kingdra, no le va a bajar, pues, prácticamente nada de vida, pero lo que sí es que está colocando el Sol, lo cual definitivamente le sirve y si Juan quiere volver a colocar la lluvia, deberá de regresar a su Politoad o hacer Dynamax también a su Kingdra. Se viene el Muddy Water, lo cual, pues, le baja buena cantidad al Torquoal, sin embargo, gracias también a que colocó el Sol, lo puede aguantar decentemente. Entonces, es una muy buena jugada por parte de Will, sacrificando o haciendo la forma Dynamax a su mismo Torquoal, en donde está frente a dos Pokémon que son tipo agua, pero, pues, bueno, él lo que quiere también es tener el control del clima, porque definitivamente es algo que le ayudaría. Vemos que Juan está pensando también hacer la forma Dynamax, quitarle la forma de... quitarle el clima soleado principalmente, pero, bueno, vamos a ver, aquí se acaba de colocar el Sol, probablemente lo esté poniendo no tanto para hacer daño a los Pokémon de Juan, sino para que cuando se termine el Trick Room pueda entrar Binazor. Puede ser que el último de los Pokémon por parte de Will sea el Binazor. Vemos aquí que Politoad es el que se está haciendo Dynamax, la verdad es que esto es un caso raro, generalmente Politoad no es el que se hace Dynamax, si no es Kindra. En este caso se hace un cambio totalmente, se viene un Max Quake por parte de Will, no le baja tanta vida al Politoad, pero la ventaja que tiene definitivamente es que se va a colocar aquí un boosteo en la defensa especial. Se viene ahora un True Attack que le va a hacer un poquito de daño al Politoad, ahora se viene un Max Geyser, Juan sabía perfectamente que el Pokémon más rápido es Kindra, por lo tanto Politoad ataca primero dentro del Trick Room, va a colocar la lluvia y el Kindra podrá hacer una muy buena cantidad de daño. Se viene el Hydro Pump y aquí con todo y boosteo se van a tumbar al Troll, cual con un crítico, con un crítico que no estoy seguro si ese crítico importa o no, pero definitivamente quitarle la forma de Dynamax y quitarle el control del clima a Will es algo que a Juan le sirve demasiado. Entonces, muy buena jugada aquí por parte de Juan, al tener el control y saber cuál Pokémon es más rápido que otro, le sirve definitivamente, pues aprovechando ese Trick Room porque sabía que primero estaría moviendo su Politoad y gracias a la lluvia le podría hacer un muy buen daño al mismo Torkoal. Entonces, esto es algo muy bueno para Juan, recordemos aquí ya se terminó el Trick Room, así que este espacio raro las velocidades vuelven a lo normal en donde Porygon sería el último en mover gracias a que también está la Parálisis. Ahora sale Rayeleki, vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser este Pokémon, qué tanto daño haría, aparentemente va a salir ahora Raichu, Rayeleki debería de estar pensando, o bueno Will debería de estar pensando que el Rayeleki pudiese no estar atacando o no realizar tanto daño en caso de que se aviente un movimiento eléctrico. Juan saca a su Raichu para poder activar la habilidad de Pararayos, se viene el Electroweb, definitivamente esto le va a subir el ataque especial aquí al Raichu y eso sí, le va a bajar una decente cantidad de vida y la velocidad también al Politoad con un movimiento súper eficaz. Es lo bueno de este tipo de movimientos que golpea a ambos Pokémon, así que no redirige el 100% del golpe. Un Max Geyser le va a quitar muchísima vida al Rayeleki, se lo va a cargar y Will se queda solamente con dos Pokémon y el Porygon todavía paralizado, todavía paralizado que yo no sé si iba a intentar meter un Trigrun, pero esa Parálisis definitivamente no le sirve. De hecho vemos que es el Urshifu, es el Urshifu de tipo siniestro me parece, el cual se queda, no tenía en la parte de atrás al Binazor, uno pensaría porque siempre va de la mano el Torquoad con el Binazor, sin embargo en este caso Will decidió sacar aquí a su Pokémon. Se va a proteger, se va a proteger el Urshifu probablemente pensando también un Fake Out por parte de Raichu o también pues esperando que se termine la forma de Dynamax por parte de este Politoad que estamos viendo. Si bien el Max Geyser le va a hacer un buen dañito, sin embargo la ventaja también, aunque no le haya quitado tanta vida, la ventaja es que si ese Urshifu tiene el Focusage pues al menos se lo está rompiendo ya, así que esto es algo muy bueno también para Juan, Juan tiene muy buen control, todavía le quedan los cuatro Pokémon, mientras que a Will solamente le quedan estos dos que vemos aquí. Ahora, aparentemente están apuntando hacia el Urshifu, el Urshifu de todas maneras pues se acaba de proteger, así que definitivamente este Pokémon no podrá hacerlo nuevamente. Se viene un Sucker Punch, el cual va a estar atacando al Raichu, se lo va a cargar, pero pues se viene ahora el ataque del Politoad, un Muddy Water en la lluvia, lo cual va a hacer un muy buen daño. Veamos si es suficiente, se carga el Urshifu, definitivamente queda solamente Poligon contra tres Pokémon de parte de Juan, se avienta un Tree Attack y ¿qué tanto daño le estará realizando? No lo suficiente para cargárselo, no lo suficiente. Ahora va a salir aquí el Kindra, va a aprovechar que todavía está la lluvia y podrá hacer un muy buen daño hacia el Porygon de Will. La verdad es que la ventaja la tiene 100% Juan aquí, vamos a ver qué es lo que sucede, aparentemente se va a aventar también un Hurricane, no quiere tener la probabilidad del fallo con el Hidrobomba, y con esto, pues bueno, se viene ese Hurricane, que es el Vendaval, me parece que se llama en español, le queda muy poca vida, un Muddy Water lo conecta y con esto el Porygon va a caer. Así que la primer batalla, definitivamente aquí se la gana Juan, de hecho cargándoselo con un crítico que ya ni era necesario, pero Juan gana la primera de las batallas, así que toman la delantera, pero todavía se puede llegar a reponer Will. Así que, pues bueno, una muy buena jugada, algo imprevisto el hecho de que se haya realizado la forma Dynamax con parte de Politoad y también con tal vez el Torquo. Entonces, pues bueno, una muy buena batalla, vemos que ahora Will sí sacó a su Porygon, quiere tener también la parte de la ventaja, por parte de Juan se espera, pues se sacan los mismos Pokémon. Y, pues bueno, también el ataque se lo bustea el Porygon y no el ataque especial, cosa que también es bastante bueno. Así que, se puede llegar a esperar el hecho de que salga aquí el Torquo para que Binazor tome la delantera con la ventaja. Sin embargo, también Juan sabe muy bien que se puede aventar un Fake Out, se puede aventar un Nussel para paralizar al mismo Binazor y esto le serviría totalmente y también pudiese hacer la forma Dynamax con un Max Geyser para quitar el Sol que en caso de que salga Torquo pues estaría cambiando el clima. Sin embargo, también ese Binazor pudiese, ese Binazor pudiese tener un Sleep Powder y esto también le serviría definitivamente a Will. Pero vemos aquí que no hubo ningún cambio y por lo tanto, pues no va a salir el Torquo y no habrá boosteo en velocidad con la Clorofila de Binazor. Así que, pues bueno, aquí van a estar atacando al Binazor. Vamos a ver si hay una protección aquí definitivamente. Y se viene ese Fake Out que iba para el Binazor para que no hiciera ningún intento de Sleep Powder. Ahora se viene un Max Airstream lo cual le va a subir la velocidad a los Pokémon de Juan. Pero ojo, que el Porygon quedó intacto. Por lo tanto, podría ser un Trick Room y esto darle la ventaja también a Will porque los Pokémon de Juan ya están boosteados en la velocidad. Vemos que efectivamente se avienta un Trick Room por parte de Will lo cual pues hará que los Pokémon de su lado ataquen primero. Ese Max Airstream, aunque era un ataque súper eficaz, Binazor terminó resistiéndolo bien gracias también a la protección y terminó perjudicándole el hecho de haberse subido la velocidad. Así que vamos a ver ahora qué es lo que hará ese Binazor. Ya no le pueden hacer un Fake Out muy buena por la parte de la protección. Binazor estará pues atacando. Vamos a ver si lo duerme. Se avienta un Tree Attack contra Raichu que lo va a quemar. Que bueno, sí tiene movimientos, ataques físicos. Un Sleep Powder que va a fallar contra este Kingdra. Se viene un Max Airstream que va a estar golpeando al Binazor y se lo va a cargar. Definitivamente ese fallo totalmente le cuesta a Will. Pero pues bueno, también es la jugada. Pues bueno, tenemos un poco de probabilidad con este tipo de movimientos que a fin de cuentas uno debe de estar consciente al momento de utilizarlos. Se paraliza el Porygon. No le quita mucho daño, pero al menos tiene la parálisis. El Raichu va a estar tomando poco a poco algo de vida gracias a esa quemadura. Pero muy grande el fallo, muy grande el fallo que tuvo aquí este Binazor. Lamentablemente, en donde si lo hubiera dormido pues bueno, se hubiera desperdiciado la forma Dynamax por parte de Kingdra y le hubiera venido muy bien a Will. Sin embargo, esto todavía no se termina. Ya vimos que sacó a Urshifu. Aunque Urshifu también tiene la desventaja con Kingdra. Vemos que de hecho va a ser la forma Dynamax. Creo yo que con Urshifu quiero suponer. No estoy tan seguro. Vamos a ver aquí. Es con Porygon. Will está haciendo la forma Dynamax con Porygon. ¿Cuántos Porygon 2 hemos visto en Dynamax? La verdad es que yo creo que no muchos. Pero vamos a ver qué tanto le puede servir a esto. Porygon queda paralizado. Lamentablemente, se hace Dynamax y se desperdicia su primer turno de parálisis. Se va a venir un Wiglow que va a golpear a Raichu el cual va a caer con un crítico evidentemente gracias al efecto secundario. Pero, pues bueno, ya no podía llegar a aguantar este Pokémon. Ahora se va a venir un Max Airstream que va a estar golpeando al Urshifu lo cual le va a dejar en el punto del Focus Ash aguantando con uno de vida. Pero, pues bueno, muy bien que se cargó al Raichu. Vamos a ver qué Pokémon tiene en la parte de atrás Juan que evidentemente no ha revelado todavía. Vemos que está Polito de Irillaboom. Así que son los mismos Pokémon que se utilizaron en la batalla anterior. Pero este cambio que tuvo Will y el hecho de haber hecho forma Dynamax a su Porygon 2 pudiese llegar también a dar un cambio a la batalla. Fue el último de las formas o el último de los turnos de forma Dynamax de Kindra. Todavía está el Trigrum activo así que Urshifu estará atacando primero. Recordemos que frente a Urshifu Polito de Kindra no se podrán llegar a proteger. Así que puede hacer también un muy buen daño. Si se avienta un Muddy Water ese Polito estará tumbando al Urshifu y haciendo un poquito más de daño también al Porygon 2. Sin embargo también sabemos algo y es que Porygon 2 puede aguantar muy bien. Porygon 2 tiene una excelente defensa con el Evolite así que es un Pokémon muy resistente y en forma Dynamax pues mucho más. Si viene ahora el Torquo vemos aquí que si tenía al Torquo va a quitar la lluvia que metió este Polito así que Urshifu no estará atacando pero al menos los Pokémon por parte de Juan no estarían haciendo tanto daño. Se viene ahora un Max Strike que va a golpear a Kingda haciéndole buena cantidad de daño bajando ahora la velocidad que se había subido pero bueno no es necesario todavía el Torquo falla el Torquo esquiva falla ante este Pokémon y frente a Porygon un crítico y no sé si vieron no le bajó absolutamente nada una hidrobomba y tampoco le quita le quita absolutamente nada ese Porygon aguanta bastante bien y gracias también a la ayuda que tuvo de su compañero Torquo colocando el día soleado ahora todavía queda el Trick Room vamos a ver qué es lo que hace el Torquo pudiese aventarse un movimiento como el Eruption el Heat Wave sin embargo son movimientos que no le bajarán tampoco mucha cantidad de vida al Kingdra sin embargo si le podrían hacer buen daño también al Politoad esto le pudiese llegar a servir vemos que se avienta una protección Torquo efectivamente se avienta un Eruption veamos qué tanto daño le hacen al Politoad que aunque lo resista al menos está el Sol le quita un poquito más de la mitad de la vida lo cual le viene muy bien que eso fue también un crítico ahora se viene un Max Strike que estará golpeando al Politoad y esto termina de cargárselo y definitivamente ponen una muy buena posición también aquí a Will así que aunque haya perdido al Binazor que probablemente Binazor pudiese ser la primera opción que uno pensaría que fuera la forma G-Max en este caso Will tomó la decisión de hacer a su forma Dynamax al Porygon 2 lo cual la verdad es que le ha servido y le ha venido bastante bastante bien aquí pues evidentemente se va a terminar la forma Dynamax lamentablemente para Will el primero de los turnos de Dynamax de Porygon no pudo atacar pero aún así ha hecho muy buen daño se cargó al Politoad y esto le sirve muy bien ahora veamos de qué es capaz veamos qué es lo que va a estar realizando el Rillaboom si se puede llegar a cargar aquí a alguno de los Pokémon por parte de Will y pues bueno recordemos que también en la parte de atrás está el Urshifu que si bien ya no puede hacer tampoco tanto tanto daño porque el Rillaboom tiene evidentemente también la prioridad y ambos Pokémon resisten al menos pudiese llegar a ser un Close Combat en caso de que se termine el Grassy Terrain el campo de planta y esto le quitaría pues la la prioridad también al le quitaría la prioridad al Rillaboom un Draco Meteor que se aventó hacia el Porygon 2 que le hace buen daño lamentablemente se le baja el ataque especial ahora un Good Hammer va para el Porygon el cual va a caer definitivamente aquí Will pues tendrá que pensar muy bien ahora qué hacer esa protección que hizo por parte de Torquo le hubiera servido muy bien si hubiera hecho otro Eruption o un o un Heat Wave pero lamentablemente se protege probablemente esperando un golpe hacia hacia este Pokémon o incluso un Fake Out pero bueno lamentablemente fue de esta forma Urshifu con uno de vida aquí tiene pues muchas probabilidades también de cargarse al Urshifu el Rillaboom con un Grassy Glide que no es cierto porque recordemos que se quedó encerrado en el Good Hammer así que Rillaboom ya no puede cambiar de movimiento se tiene que hacer ese Good Hammer pero pues lo que sí es que el Kindra sí se lo pudiese llegar a cargar veamos qué es lo que va a suceder aquí la verdad es que es una batalla intensa Kingdra lamentablemente tiene poca vida y si llegase a golpear también se causaría daño a sí mismo por la vida esfera además de que Kingdra tiene el ataque especial dropeado gracias al Draco Meteor que se aventó se viene un Weak Blow que va a ir para el Rillaboom le baja muchísimo daño dejándolo con muy poca vida aproximadamente un tercio de su vida creo yo se viene el Hidrobomba que va a estar golpeando aquí al Torkoal le quita buena cantidad para estar el Soli para que se haya dropeado el ataque especial ahora se viene un Good Hammer que van a estar golpeando aquí al Urshifu y vamos a ver ahora qué es lo que hará este Torkoal y si estará golpeando a ambos Pokémon se viene un Heat Wave está golpeando a los dos y con esto va a dejar con dos de vida al Kindra que pues bueno la verdad es que se viene algo aquí muy muy intenso este Pokémon pues bueno pudiese llegar a aguantar otro Hidrobomba y se lo pudiese llegar a cargar un golpe más estaría tumbando definitivamente también al Kindra probablemente vemos aquí que está pensando Juan en hacer la protección le serviría si se protege hasta que se termine el Sol para que de esta forma su Hidrobomba pudiese llegar a hacer más daño y quizá que haga que su Rillaboom pues ya no pueda aguantar vemos que intentó hacer un Earth Power lo cual no le funcionó y veamos aquí que es lo que va a suceder lamentablemente también el hecho de hacer la protección pues le da un poco más de tiempo al Torquad en recuperarse gracias al terreno de planta pero todo depende aquí será capaz el Kindra de cargarse al Torquad con la cantidad de daño que está que ya se quitó el Sol por cierto se viene la Hidrobomba lo cual falla lamentablemente se viene un Earth Power que es el Tierra Viva y con esto se van a cargar al Kindra así que Will gana la segunda batalla una batalla muy intensa aquí y yo no sé que hubiera pasado si se hubiera conectado ese Hidrobomba no estoy seguro si se lo hubiera cargado de todas maneras se me hace que igual y no se lo cargaba pero pues bueno no estoy tan tan seguro lamentablemente pues bueno como sabemos se falló el Sleep Powder aquí se falló el Hidrobomba pues prácticamente son movimientos que pudiesen llegar a fallar ahora si viene nuevamente el Binazor vemos que ya hubo un cambio por parte de Juan ahora sacando aquí a Lentei en donde en la segunda batalla Will hizo un ajuste pues entonces Juan hace un ajuste en esta tercera y última batalla para poder hacer un counter hacia ese mismo Binazor así que pues bueno ese Binazor por parte de Will está obviamente también en peligro sobre todo contra este Entei pero también pues bueno se pudiese salir aquí el Torkoal darle la velocidad intentar otro Sleep Powder vemos que de hecho se va a dormir este o más bien se va a proteger cual dormir se va a proteger con el Fake Out que esto va para Porygon así que no quiere volver a a caer sobre el juego del Trick Room al menos no sobre este primer turno lo cual pues evidentemente es algo que le sirve a Juan no quiere que este Porygon coloque al menos de momento el Trick Room tal vez estaba prediciendo que el Binazor se podía llegar a proteger lo cual era también probable y pues bueno vamos a ver ahora que es lo que estará realizando si el Porygon hará o intentará nuevamente ese Trick Room para que pues en los Pokémon de la parte de atrás puedan atacar primero se viene el Torkoal definitivamente lo cual pues bueno activará el Sol así que el movimiento de fuego por parte de Entei estará haciendo más daño sin embargo también vemos que se está protegiendo así que esto es algo que pudiese aprovechar Will para poner el Trick Room vemos que se va a paralizar el Torkoal lo cual pues bueno importa en el sentido de que pudiese no llegar a atacar pero pues se le baja también la velocidad será el primer Pokémon en atacar no le va a hacer tampoco tanto tanto daño a Entei porque sabemos que es un Pokémon que resiste bien los movimientos de tipo fuego sin embargo también el Eruption aunque lo resista es muy muy poderoso vamos a ver aquí si Juan decide hacer la forma de Dynamax con su Entei aparentemente la está pensando Will ya pudo colocar el Trick Room así que sus Pokémon van a estar atacando primero y pues bueno solamente es cuestión de tiempo también ver el hecho de pues a quién estarían atacando de hecho vamos a ver que este Raichu va a salir del campo saliendo el Polito para que pues bueno el Torquo evidentemente haga menos daño todavía se viene aquí el Polito va a colocar la lluvia veremos nuevamente la forma Dynamax por parte del Porygon de Will lo estaremos viendo lo cual pues evidentemente le sirvió en la segunda batalla es algo que definitivamente al menos yo no me esperaba se viene la Dynamax con el Entei y veamos a quién de los Pokémon estará atacando Entei también se aprende movimientos de tipo roca como el Stone Age así que pudiese hacer este movimiento para también el Torquo lo cual le quitaría muchísima vida se viene el Eruption que no le quita mucha vida o mucho daño a ninguno de los dos un Tree Attack que le va a bajar buena cantidad también un poquito más al Entei ahora un Max Rockfall justamente lo que mencionábamos se viene contra el Torquo el cual se lo van a cargar y Torquo ya no va a poder hacer absolutamente nada un crítico por parte de Juan no estoy tan seguro si ese crítico habrá importado es un ataque muy poderoso en forma Dynamax con super eficaz y pudiese ser que de todas maneras el Torquo no lo hubiera aguantado lo que sí es que pues bueno estas esta arena que se colocó va a estar haciendo daño a todos los Pokémon porque pues bueno ninguno es de tipo roca si sale el Urshifu probablemente con esto se le pudiese romper también el Focus Ash así que Will debe de saber muy bien si sacara su Urshifu o si sacara su Binazor la verdad es que es algo complicado es algo complicado tal vez pudiese sacar a Binazor e intentar nuevamente dormir alguno de los Pokémon de Juan principalmente el Entei sin embargo pues también Will se estaría arriesgando a volver a fallar lo cual le daría una gran gran desventaja Juan todavía no revela el último de los Pokémon entonces Will debe tener pensado muy bien esto Will también falta por mostrar uno de sus Pokémon así que la información que esté a punto de dar será cosa que Juan debe de considerar vemos que va a sacar precisamente al Binazor aquí así que pues bueno todavía se desconoce cuál es el último de los Pokémon por parte de Will vemos que el Polito va a regresarse va a salir nuevamente se va a venir un Max Flair que va a estar intentando golpear al Binazor pero como ya dijimos el Binazor pudiese hacer alguna especie de Sleep Powder apuntando el Binazor es más lento creo yo me parece que Binazor es más lento que el Entei por lo tanto estaría moviendo primero dentro del Trick Room sin embargo vamos a ver aquí qué es lo que sucede va a salir el Polito tal vez más adelante le sirva volver a colocar la lluvia lo cual viene bastante bien se viene la forma Dynamax por parte de Will y será Binazor o será el Porygon quien estará haciendo forma Dynamax es Porygon nuevamente Will haciendo la Dynamax con el Porygon lo cual le va a servir muy bien lo hizo ganar al menos en la batalla anterior vamos a ver aquí Porygon ya no tiene ningún problema de estado así que ya no se podría llegar a paralizar se viene un Max Strike que va a estar golpeando a este Raichu pero lamentablemente ese Max Strike pues va a estar bajando la velocidad de los Pokémon de Juan lo cual hará que entre y ataque primero así que no sé qué tanto le sirva esto si viene el Max Flare va a estar golpeando al Binazor y con esto se lo va a llegar a cargar así que a fin de cuentas no sé la verdad otro crítico por cierto que ahí sí definitivamente no creo que haya importado pero qué curioso que también se avienta otro crítico por parte de Juan pero como decía no sé qué tan conveniente era que se aventara Will un Max Strike porque estoy seguro que el Binazor era más lento por lo tanto iba a atacar primero pero ya que le bajó la velocidad a Entei este Pokémon atacó primero así que pues bueno no sé qué tan conveniente fue esto para Will sin embargo sale aquí el Urshifu lamentablemente también pues está el Sol lo cual hará que Entei haga más más daño veamos aquí qué es lo que va a suceder Urshifu protegiéndose evidentemente para que no le haga ninguna ningún Fake Out ahí está si ven ese Fake Out que se protege este Pokémon se avientan otro Max Strike que aquí pues bueno ya no va a importar mucho el Raichu va a caer definitivamente no de hecho el Raichu llegó a aguantar el Raichu aguantó el fregazo si viene ahora un Max Flare que va a estar apuntando hacia el mismo Urshifu el cual pues bueno se le va a romper el Sash ya los Pokémon por parte de Juan son lentos y pues bueno aquí Entei pudiese hacer algún Sacrifice Fire lo cual hará que tenga buena probabilidad también en quemar al Urshifu vamos a ver aquí también qué es lo que hace Will con su Porygon en el último de los turnos de forma Dynamax ha hecho dos Max Strike lo cual han hecho buen daño pero como Raichu también tiene el chaleco asalto pues ha estado también resistiendo bien este tipo de movimientos vamos a ver aquí el Sacrifice Fire probablemente tiene un poquito de probabilidad de fallo pero pues bueno esto también le puede llegar a servir de hecho estamos viendo también que se va a aventar un Extreme Speed ahí lo vemos se avienta la velocidad extrema le quita buena cantidad al Urshifu Urshifu se avienta un Soccer Punch que va a ir para el Raichu va a ir para el Ranchu tal vez el Juan estaba pensando en que el Soccer Punch iba a ir sobre el mismo Entei y por lo tanto decidió hacer un Extreme Speed lamentablemente pues bueno lo vuelven a atacar le quitan muchísimo daño yo creo que hubiera sido más conveniente si se hubiera aventado un Sacred Fire porque le hubiera hecho más daño todavía al Urshifu y todavía lo hubiera podido llegar a quemar hubiera tenido 50% de probabilidad de quemadura así que pues bueno de todas maneras pues claro que era complicado llegar a saber si el Entei hubiera sobrevivido o no yo creo que Juan quiso irse pues definitivamente aquí a la segura ya se terminó el Trick Room por lo tanto el Urshifu pudiese llegar a atacar primero pero veamos también cuáles serán los movimientos que estarán realizando Entei pues puede hacer también un muy buen daño Urshifu se puede llegar a proteger que evidentemente vemos aquí porque pues se puede tener un temor hacia ese mismo Classic Light que estaría haciendo muchísimo daño incluso se lo pudiese llegar a cargar si viene un Ice Beam va a estar golpeando al Brilla Boom un movimiento súper eficaz le quita un poco más de la mitad de la vida si viene ahora un Sacred Fire que por fin vemos le va a bajar muy buena cantidad de vida y va a quemar otra vez también poniendo otro problema de estado al Porygon así que ese Porygon no se ha salvado en este caso le tocó la quemadura y anteriormente le tocó una Parálisis ahora lo bueno también es que Juan tiene prioridad en ambos de sus Pokémon se puede aventar un Grassy Glide se puede aventar también un Extreme Speed lo cual le serviría definitivamente vamos a ver también si el Porygon no intenta hacer pues algún algún Trig Room lo cual pues también le puede servir para que el mismo Porygon sea el primero en golpear sin embargo el Urshifu por parte de Will si tiene velocidad así que el Trig Room pudiese llegar a perjudicar a este mismo Pokémon pero también se puede aventar movimientos de prioridad como el Soccer Punch lo cual le servirían vamos a ver aquí qué es lo que decide hacer Will si está en una mala posición principalmente porque Juan todavía tiene en la parte de atrás al Polito lo cual vemos que efectivamente está sacando colocando ahora la Lluvia que la Lluvia pues a fin de cuentas no le ayuda mucho al Entei principalmente por su movimiento de tipo Fuego pero vemos aquí que se va a aventar un Extreme Speed se lo está haciendo el Urshifu Urshifu hace un Soccer Punch lo cual va a fallar evidentemente se viene otro Ice Beam y se lo va a aventar aquí al Polito lo cual va a resistir bastante bien así que se lo van a quemar digo se lo van a congelar más bien pero bueno no hay tanto problema no hay tanto problema porque Polito tiene el Escaldar así que pues puede hacer este movimiento con el Escaldar se va a derretir ese Hielito va a quedar libre y va a poder hacer ahí un buen daño también entonces vamos a ver qué es lo que sucede un Extreme Speed pudiese ser suficiente tal vez para cargarse al Urshifu aunque lo dudo un poco creo que el Urshifu todavía pudiese llegar a aguantar un Extreme Speed vamos a ver aquí qué es lo que qué es lo que hace de hecho se pudiese llegar a proteger esperando también un movimiento de parte de Polito lamentablemente también Polito queda obligado a hacer este movimiento del Escaldar para poder descongelarse entonces Will sabe muy bien que el Polito debe de hacerlo sí o sí si quiere llegar a descongelarse lo cual pues claro que es lo más obvio si viene un Extreme Speed el cual va a golpear al Urshifu ahí está no hay ningún tipo de protección por parte de este Pokémon con esto se lo van a llegar a cargar si se lo cargaron con la vida que le quedaba se va aquí a descongelar si viene un Escaldar van a golpear al Porygon el cual va a caer dándole la victoria a Juan de Latinoamérica para que siga avanzando lo cual viene bastante bien es algo que nos enorgullece bastante principalmente a mí también que soy de Latinoamérica así que pues bueno espero que les haya gustado de ser así no te olvides de dejarme la manita arriba más tarde se sube el segundo combate de los cuartos de final que espero que les agrade de igual forma si no has visto los videos pasados los puedes encontrar aquí en el canal y yo honestamente espero que este contenido te sirva así que suscríbete activando también la campanita para que te avise YouTube cuando se sube un video nuevo te espero en el siguiente video y muchas gracias a todos los que dejan ese like que tengas excelente tarde y hasta luego